¡Suscríbete! Vamos a conocer un poco más de la historia de Irene, que ha sido la persona encargada de mantener toda esta tradición. ¿Nos acompaña? Bueno, con sabores, nosotros nos encontramos dentro de Don Ángelo, nada más y nada menos que con Irene. ¿Qué tal Irene? Bienvenida al programa. Yo feliz de tenerlos aquí presentes, a gente que conozco. Te lo juro que les siento muy feliz de verlos después de tanto tiempo. Queremos conocer un poco más de la historia de Don Ángelo. Sabemos que es un restaurante de tradición. Cuéntanos un poco cómo es que empieza toda esta aventura. Bueno, mi papá estuvo trabajando bastante tiempo en Lima. Gran parte de su vida lo estuvo haciendo en la selva. Pero fue increíble venir acá después de tantos años de trabajo. Acá lo empezó Carmelina, mi hermana. Pero al entrar mi papá acá cambió todo. Un hombre que supuestamente venía a descansar acá, según él, a tomar sol. Imagínate. ¿Tu papá era italiano? Era italiano. Hace cuatro años que no está con nosotros aquí, pero igual. Está aquí su gran familia, que somos un grupo bastante grande. Y lo que ves acá es parte de él. Empezamos con un kiosquito que nos apoyó en ese entonces una empresa cervecera. Nos apoyaron ellos. Una bodeguita pequeñita, pequeñita. Teníamos solamente dos mesitas que también nos dio esta empresa. Y de ahí comenzamos a crecer. Empezamos de la nada con simplemente pedir a un cliente que te pidió por ahí un plato. ¿Sabes hacerlo? Sí. Tenemos 300 platos en la carga. Netamente míos, yo tengo 26 platos creados, netamente míos, de mis sueños, de mis ideas, que son mis hijos, como los llamo yo. La cocina para mí es mi vida. Es lo que yo siempre he plasmado. Es mi arte. Es la manera de poder ser felices a otras personas. Y sobre todo, ser feliz cuando otra persona dice que realmente ha apreciado lo que yo le he presentado en el plato. ¿Y Camelina viene trabajando contigo desde la bodega o ya fue conociéndose acá? No, no, no. Camelina es la fundadora del restaurante. Mirá. Mira. O sea, mi papá es el que dio la cara. La gente creía que él que cocinaba, pero sí. La que cocinó y desde un principio, desde el pan al ajo que hizo, fue cariño. Entonces a la casa me lo sacan a la casa. Yo empecé desde muy niña, me gustaba mucho la cocina y sobre todo me gustaba comer. Entonces tuve que aprender eso y tuve mucho el apoyo de mis padres, muy especialmente de mi madre. Que siempre ella me apoyaba cuando quemaba, cuando hacía malas tortas, cuando... Ella siempre decía está bien, siempre me apoyaba. Esto lo hice yo en la época cuando vivíamos en la selva. Yo te puedo decir que Carmelina acá es la pieza fundamental, la que dirige prácticamente todo lo que es en cuanto a la comida. Sin ella no sale ningún plato acá. ¿Qué te puedo decir mi mamá? Que para mí es lo máximo. Es mi brazo derecho, mi piel, con mi piel, todo. Es mi brazo derecho, mi piel, con mi piel, con mi piel, con mi piel. Punta Hermosa es un sitio donde vienen muchos turistas, especialmente gente tablista, los surfistas que vienen a visitarnos. Antes tenían que irse a Lima a comer. Sin embargo, la contratoría de Don Angelo trabaja hasta las 11 de la noche, viernes y sábado hasta las 12 de la noche. No, pero al final, Cazadores nos damos cuenta cómo la suma de varios factores participan para tener un negocio exitoso. Tenemos a tu papá, como dicen que da la cara, a Carmelina, a tu hijo Angelo también, que ha desarrollado todo un sistema tecnológico para poder operar. Cuéntanos un poquito más o menos cómo es el tema de la tecnología. Angelo es ingeniero informático. Le gusta mucho estar en cuenta a lo que son sistemas. Creador de nuestro programa, de la toma de pedidos súper rápidos. Bueno, lo que pasa es que a mí me gustó siempre tener algo nuevo, algo novedoso. Entonces yo dije, estaba yo en mi cuarto y dije, ¿qué cosa puedo cambiar en el restaurante? Ya me aburrido eso de mandas que he visto en todos los locales. Ahora quiero algo nuevo, algo diferente. Y comencé a tener un iPhone y de ahí nació. Tengo un iPhone, algo más grande, una tableta, pues un iPad. Y de ahí comenzó todo, ¿no? Así que comencé comprando por lo bajo con mis agorros, un iPad, dos iPads. Y de ahí comencé que todos mis meseros, que tengo cinco meseros, tengan los iPads trabajando ya. Y entonces ahí ellos toman el pedido y es otra cosa. Es algo totalmente diferente. Y saben que los clientes, a los meseros y a nosotros como empresa, nos han mejorado completamente de la vida. Ya es hora de que el Perú tenga, no solamente cambio en comida, sino también una innovación en lo que es tecnología. Así que la cosa me llama, me pasa la voz y conectamos para que esos acá también tengan en su restaurante. Yo me acuerdo la primera vez que vine me quedé sorprendido porque me tomaron el pedido y veo que la chica saca un iPad y digo, y va a revisar tu Facebook, va a escuchar música. No, me voy a tomar el pedido. Explícanos un poco tu programa o cómo tú manejas el programa desde acá. Acá tenemos las mesas completas en el restaurante. Vamos a una mesa, elegimos los platos que queremos. Un canelón no noto, que es lo que más se consume acá. Una cena noche de bodas. Y un nuevo plato que es lo que ha sacado mi tía, que son las que tenemos creaciones. Un lomo inca con anelotti. Y todo esto que está acá, nomás le damos enviar pedido. Y su orden ya fue enviado a la cocina. Vamos a ver si realmente lo que has mandado de acá hacia la cocina ha salido impreso. Hola, Camelina, ¿cómo estás? Pucha, ¿qué tal? Creo que chambiando. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Oye, gracias por haberme invitado. Y bueno, al corazón de Don Ángelo, ¿no? Como dicen por ahí. Así lo dijiste. Este es el corazón de Don Ángelo. Este es que hace la tira a miles de comensales que vienen a visitarnos. Claro. Bienvenidos. A ver, por ejemplo, yo sé que te voy a sorprender en esa ocasión. Lo mejor de Don Ángelo son sus pactas. Es basada en la sazón chichiliana, combinada, fusionada, con los sabores, con los ingredientes peruanos. Eso es lo mejor que Don Ángelo tiene. Todos nuestros cocineros, nuestros ayudantes son parte de la familia. Los considero hermanos míos. Tengo una hija, Olinda, la que con su carácter y su temple lleva a esa empresa. Esmer, tu pedido un ñoquis de mariscos y yo un ñoquis con langostina. Los dos puntos, por favor, ¿ya? Pareja. Todos estos chicos que buscan acá, la mayoría son hoteles. Ya estoy viendo las caras, pues, cuando vayan a tocar la puerta a buscar trabajo, no le voy. Olvídate. Acá todos son de los sitios aquí lindos, que son gente muy linda, muy escana. A Mañare, venga a Mañare, a Mañare. Irene, cuéntanos, ¿y dónde te podemos encontrar? La playa más linda del sur, Punta Hermosa. Donde vas a encontrar las mejores olas, el local más lindo que es Tratoría Don Ángelo. Obviamente. Rodeado de hermosa vegetación, por la carretera que va directamente a la competencia de pico alto que es la playa Caballeros. Y aquí ellos se encuentran siempre desde las 11 de la mañana, del lunes a domingo, corrido. No para Don Ángelo, no alcanza. No, no alcanza. No, no alcanza. Sus calcitas y este es su pescado lejillo. Vamos a saber, ¿verdad? A esas personas que quieren empezar un negocio es la perseverancia. No importa el lugar que tú escojas para poder servir tu plato, sino cómo lo haces, cómo cada día vas a esperar. Llegará un momento que solamente viene uno, ese uno te va a traer dos, ese dos te va a traer seis, pero te va a encontrar siempre. Tú tienes que estar, si quieres ser, tener un negocio de comida, pues tienes que ser, esperar con amor a tus comensales. No cansarte para un cocinero o para un restaurante, no hay el cansancio, solamente la sonrisa y el esperar que vengan. Y cuando vienen, te encuentres y te encuentres, que tú estás feliz esperándoles a ellos a que puedan servir de tu mano lo que quieres dar. Así es, cazadores, que puta hermosa, desde Don Ángel o con Carmela y con Irene nos vamos a seguir cazando.